La escuela José de San Martín, el viernes 25 de noviembre, mostró a toda su comunidad parte de lo hecho durante el año en sus talleres de folclor y cuerdas. Los estudiantes y profesores que participaron de la muestra nos contaron cómo se prepararon para este evento. Profesor, ¿qué mostró hoy el taller de folclor de la escuela José de San Martín? Hola Aña, ¿te gustó la presentación? Sí, bueno, la verdad es que nosotros hoy día quisimos hacer un recorrido por todo lo que nosotros hacemos dentro del aula, principalmente potenciando el lenguaje. En este caso hicimos un homenaje a Violeta Parra, a Pablo Liruda, a Víctor Jara y a los grandes compositores que nuestro país ha tenido. ¿Qué bailaste hoy? Valparaíso de mi amor. ¿Y cómo te preparaste? Bueno, fue semanas de ensayos, tuvimos que ver muchos detalles que a lo mejor nos complejaron un poco. Profesor, ¿qué muestra hoy el taller de cuerdas de la escuela José de San Martín? Vamos a presentar cuatro temas y esperamos que con el agrado, con el esfuerzo que han realizado los niños de la orquesta, podamos ser capaces de demostrar cuánto hemos avanzado. Cuatro temas vamos a tocar y además con otras agrupaciones también. Ronnie, ¿qué vas a tocar hoy? Hoy vamos a tocar un repertorio bastante extenso. ¿Y cómo te preparaste? Me preparé esforzándome y comprometiéndome y siendo responsable además. Maestro, ¿cómo recibe usted este reconocimiento de la escuela José de San Martín? Satisfactorio porque primera vez que yo vengo a este colegio y con la carga de la orquesta, pero me siento feliz con los niños porque los niños lo han hecho maravilloso. ¿De qué se trata el trabajo que usted realiza con los niños de la orquesta de San Felipe? Bueno, ellos practican lectura musical e instrumentos, más las obras que se les enseña para hacer una presentación como esta. Y hay otras que están por partir nuevamente para la Navidad. Tenemos otro encuentro para la Navidad. Y todos los niños son voluntarios, no son obligados. Al niño que le gusta va y nosotros los acogemos a todos. Las puertas están abiertas para cualquier niño que desea aprender música. Asimismo, los apoderados destacaron que la escuela realice actividades como esta. Señora Gicel, ¿qué le parece que la escuela José de San Martín haga actividades como esta? Bueno, como apoderada me parece muy hermoso porque los niños pueden desarrollar estas iniciativas que en otros colegios no se hacen. Así que estoy muy orgullosa y feliz porque aquí se hace. Señora Priscila, ¿qué le parece que la escuela José de San Martín realice actividades como esta? La verdad es que es un buen plus para los demás niños que vienen entrando a este establecimiento. Y enriquece a los demás niños que están por salir y ojalá que se vea esto en otros colegios también. Y qué más decirles, porque me encantan estas cosas, porque es bueno que participen los niños, para que se enfoquen en otras cosas. La primera autoridad de nuestra escuela también destacó el fomento del arte en el aprendizaje. Directora, ¿cuál importante es el fomento de la cultura y arte en nuestra escuela? Bueno, la verdad es que nosotros como establecimiento que atiende a 1.100 alumnos creemos que el aprendizaje de las artes da un desarrollo integral a nuestros educandos. Hemos desarrollado durante este año no solamente el taller de cuerdas, también tenemos el taller de canto, taller de danza, taller de cueca. Tenemos diversos talleres, taller de danza femenino, para que cada uno de nuestros alumnos puedan desarrollar su mayor potencialidad y puedan desarrollar todas las habilidades que ellos tengan como dotados. Esperamos que más jóvenes sanfilipeños se donan a estos talleres.